quiero que juntos podamos hoy estudiar la palabra de dios y vamos en estos 25 minutos a hablar acerca de las señales de la segunda venida de cristo hay señales y vamos a estudiar lo que dice la biblia lo que enseña la palabra de dios al respecto cuando hablamos de las señales estamos hablando de algunas evidencias que se profetizaron que iban a acontecer y que hoy vemos el cumplimiento o veremos el cumplimiento en los próximos años en los próximos días cómo podemos iniciar este tema cómo empieza mateo capítulo 24 mateo 24 señala que jesús se encontraba en el templo enseñando y estaba enseñando de una manera muy fuerte en esta última presentación de cristo en el templo fue el último sermón de cristo en el templo y allí estaban sus discípulos y habían muchas otras personas y jesús dio lo que sabemos que fue el sermón donde les llamó hipócritas a los fariseos pero ese sermón era diciéndole a las personas no llamen a nadie maestro no llamen a nadie padre porque hay un solo padre en el aspecto espiritual claro está hablando hay un solo padre que está en los cielos y estaba tratando que el pueblo entendiera que no se dejen llevar por las enseñanzas de los fariseos porque ellos no están dejándose guiar es más le dijo hagan lo que ellos dicen pero no lo que ellos hacen porque ellos enseñan pero no hacen y después allí tenemos esas palabras de jesús después que termina jesús ese sermón de mateo 23 que fue su último en el templo entonces dice el versículo 1 de mateo 24 cuando jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrar en los edificios del templo los discípulos salen del templo con jesús quedan impresionados con el templo y dice el texto el verso 1 que ellos quieren mostrarle los edificios del templo porque no era un solo edificio el templo lo voy a poner aquí para que tengan una idea de cómo era el templo de herodes ya se había hecho el templo de salomón después de el exilio babilónico se hizo el templo de sorobabel y esta era la siguiente remodelación que se había hecho del templo que es el templo de herodes y aquí estamos viendo el edificio principal del templo era este que se ve aquí verdad es el edificio principal del templo pero tenía otras áreas aquí es donde jesús se encontraba enseñando en este atrio en el atrio de los judíos aquí esta parte era el atrio de los gentiles voy a poner otra vista para que lo podamos ver mejor esta área es donde las personas podían llegar porque ya para esta área y estaba el altar del sacrificio la fuente y entonces el lugar santo el lugar santísimo ahí no entraba todo el mundo cuando alguien decía que venía al templo venía acá a este atrio de los judíos aquí afuera estaba el atrio de las mujeres no podían atravesar esa puerta y de este lado era el atrio de los gentiles que no podían ni siquiera llegar hasta este lado el atrio de los gentiles ahí hasta ahí podían llegar los sentidos jesús está aquí en esta parte y los discípulos cuando salen se quedan impresionados y están mostrándole la belleza del templo a jesús responde jesús y les dice veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada aquí de todo esto que ustedes admiran y que ustedes se sienten impresionados con lo que están viendo no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada dice jesús ellos quedaron como impresionados wow recuerdan esa edificación era con piedras que la hacía y cuando jesús dice eso lo que está diciendo es que se va a derribar ese edificio majestuoso que tomó tanto tiempo terminarlo y que ellos se sentían enorgullecidos de él y entonces los discípulos quedaron con esa inquietud dice bueno si el templo se va a derribar tiene que ser en el fin del mundo y entonces le preguntan a jesús sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo si el templo se va a derribar es porque se viene el fin del mundo si el templo se va a derribar porque ya será el momento cuando tú vengas a establecer tu reino jesús responde a esta interrogante que ellos hacen qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y jesús señaló algunas de las cosas que iban a acontecer previo a su venida que iban a indicar la proximidad del retorno de cristo a la tierra mateo 24 7 porque se levantará nación contra nación y reino contra reino jesús menciona que iba a haber guerras se iban a enfrentar las naciones conflictos bélicos en diferentes momentos uno puede decir siempre ha habido guerras en el mundo pero nunca tantas como las que ha habido en el siglo 20 por ejemplo en el siglo 20 se dieron las dos guerras mundiales la primera guerra mundial 1914 a 1918 la segunda guerra mundial 1939 al 45 dos guerras donde murieron 70 millones de personas en la primera guerra mundial 20 millones la segunda guerra mundial 50 millones de personas murieron nunca en la historia de la humanidad hubo guerra con un saldo de muertes tan terrible como las que hubo en el siglo 20 así que no es solamente que va a haber guerras es que va a haber guerras como no las hubo antes esto es una señal del tiempo del fin pero si miramos el mundo nos damos cuenta que hay guerras en diferentes sitios la insurgencia islámica que ha habido en egipto en diferentes momentos en irak en pakistán el problema con el narcotráfico en méxico una lucha muy encarnizada donde mueren cientos de personas la guerra civil de somalia y otras tantas pudiésemos mencionar tantas guerras que hay hoy en el mundo si el mundo no está en paz hay conflictos de hecho hoy ha habido fuertes ataques a israel de parte de la franja de gaza se cuentan 87 cohetes que han lanzado el día de hoy a israel y ellos con su escudo de misiles han interceptado varios pero hay otros que han logrado penetrar y han producido algunos daños físicos pero no humanos hasta ahora este mapa nos presenta los lugares del mundo donde hay guerras en este momento como pueden ver aquí en méxico y algunas zonas de centroamérica hay algunos conflictos que se dan todavía tenemos algunos problemas en venezuela y colombia algunos problemas de guerra en esos lugares pero donde se concentra la mayoría en áfrica como pueden ver aquí en las partes que están negras es donde hay mayor cantidad de muertes donde usted ve esa sombra negra hay mayor cantidad de personas que mueren en esas guerras así que el mundo está salpicado por guerras en diferentes lugares pero hay otro tipo de guerra que no se ven allí pero yo quiero mencionar una guerra que no es convencional no es la guerra de enfrentar nación contra nación pero una guerra de grupos religiosos extremistas que son islamitas y quieren que todo el mundo se convierta al islam y el que no se convierte al islam entonces lo matan bocohara esta secta ha sido famosa en nigeria por mucho tiempo han secuestrado escuelas todos los niños 200 niños una vez casi 300 niñas en una ocasión terrible lo que ha hecho esta gente una de las cosas que llamó la atención del mundo hace unos años fue cuando ellos cogieron un grupo de cristianos y los organizaron como lo pueden ver aquí les rociaron gasolina y los quemaron yo voy a poner la imagen muy rápido la voy a pasar para no dejarla mucho tiempo para que ustedes vean el resultado de eso terrible es espeluznante lo que lo que se vio allí toda esa gente quemada porque no aceptaron el islam es un tipo de guerra no convencional porque entran atacan a personas que no están armadas y entonces lo quieren forzar a cambiar de religión y aceptar la religión de ellos que terrible ese tipo de guerra pero jesús no solamente habló de guerras en el verso 7 también dice que iba a haber hambre en el mundo yo pregunto hay hambre hoy en el mundo posiblemente nosotros no estemos pasando hambre porque tenemos un trabajo pero hay zonas del mundo que están siendo muy golpeadas por el hambre muchas de ellas están en áfrica como conocemos hoy estas son fotografías no son pinturas son fotos reales de la situación de algunos niños en algunas zonas del mundo de cómo está la situación que dicen los organismos mundiales acerca de la escasez de alimentos dicen miren mueren cada año 7 millones de personas eso equivale a que cada día mueren 19 mil 178 personas cada día por inanición por no tener lo fundamental inanición la organización mundial de la salud lanzó estas estadísticas el 15 de julio del 2019 es la estadística más reciente que que yo tengo de la naciones unidad y ellos dicen que se calcula que unos 820 millones de personas carecen de alimentos en el 2018 y dice esto es un aumento frente al 2017 que sólo eran 811 o sea en vez de nosotros reducir la cantidad de personas que están pasando hambre se está aumentando porque pasó de 811 millones a 820 en un año 9 millones más de personas pasando hambre pero hay más riqueza en el mundo hay más avances porque hay tanta desigualdad jesús dijo que iba a haber hambre en el mundo y este mapa que están viendo aquí nos hace una breve vislumbre en una sola pantalla de los países donde hay hambre donde está rojo el rojo más intenso es donde el 60 por ciento de la población pasa la mayoría de esos países están en áfrica y después usted puede ver otros países que pasan hambre un 30 por ciento un 40 por ciento un 20 hasta en eeuu que se estima que de un 10 a un 20 también hay personas que pasan hambre en una nación rica pero hay personas que por diferentes situaciones pasan hambre también y yo he visto personas pidiendo dinero en la calle y viviendo en carpas y demás en diferentes lugares y ustedes viven allí la mayoría se habrán dado cuenta también de lo mismo pero a veces son decisiones de las personas pero es la realidad de lo que está pasando en el mundo entonces este mapa nos ayuda a ver el cumplimiento de lo que jesús dijo que iba a haber hambre si hay hambre en el mundo entero hay hambre en un porcentaje mayor en un porcentaje menor pero hay hambre en el mundo entero una de las cosas que preocupa las naciones unidas es el aumento de la población como nosotros pasamos de los mil millones en el año mil setecientos a dos mil millones en sólo doscientos años más y después en menos de cien años pasamos a tres mil millones y ya somos más de siete mil trescientos millones de personas en el mundo hoy ese aumento de la población frente a las tierras que se cultivan pudiese traer un desbalance hacia futuro analizan las naciones unidas otra de las señales que jesús dijo que iba a haber es que habría pestilencias en diferentes lugares cuando hablamos de pestilencia hablamos de enfermedades diferentes tipos de enfermedades que iban a afectar al ser humano yo no voy a hablar mucho de enfermedades porque hablar de enfermedades es un tema amplísimo o sea las enfermedades han arropado el planeta yo voy a mencionar dos o tres y entonces usted podrá sacar sus conclusiones de cómo está la situación en torno a las enfermedades en el mundo el ébola por ejemplo para el 2014 hubo un ataque fuerte pero en el año pasado 2020 hubo un resurgir otra vez en áfrica de ébola es una enfermedad que se causa por un virus cinco tipos de virus diferente de ébola y es sumamente contagiosa y sumamente mortal ese virus del ébola hay un virus que a mí me llamó mucho la atención miren lo que produce en la piel de la persona el jantavirus jantavirus produce estos huecos en la piel misma de la persona es muy difícil lo que produce en el cuerpo y la angustia que le produce a la persona que se contagia con este virus el sida no se ha terminado el sida la última actualización que busqué justamente hoy para actualizar este dato es que tenemos 38 millones de personas hoy padeciendo sida en el mundo 38 y 8 millones 100 millones lo han padecido desde que empezó pero en la actualidad hay 38 millones de los cuales 26 reciben tratamiento hay 12 que no están recibiendo tratamiento para el sida y eso es una situación bien bien difícil para las personas que no lo están sufriendo porque de ahí es que muere la mayoría de los que no tienen los retrovirus que son los que ayudan a mantener el cuerpo activo cuando la persona tiene el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida así que hay una situación seria de 38 millones de personas en el mundo en la república dominicana estamos hablando de unas cifras que a mí me sorprendió por algunos años que se que fuera la misma pareciera que hicieron un copy paste las autoridades pero esto fue lo que apareció de que por varios años del 2004 hasta el 2008 7900 muriendo de sida después parece que actualizaron la información y entonces bajó hasta 2300 en el 2011 pero hay personas también en dominicana que están muriendo de sida pero hablemos de lo que está afectando el mundo hoy del kobe si hablamos del kobe de aquí en rojo pueden ver los casos que tenemos en diferentes países mientras más en rojo está es porque ha sido más afectado ese país por el coronavirus allí lo estamos viendo en el mundo entero prácticamente se ha arropado con este virus cuáles son los países donde están más afectados en el mundo entero esta estadística es de hoy la actualice al día de hoy 158 millones de casos tenemos en el mundo al 10 de mayo y han muerto al día de hoy 3 millones 296 1584 personas que triste que difícil es que podamos ver esa cantidad tan alta de muerte por un virus eso está pasando en el mundo aquí están los países pueden ver lo de mayor a menor eeuu el que ha tenido más casos seguido por la india que ya pasó al segundo lugar después brasil francia turquía y así sucesivamente así va el mundo con esta pandemia qué situación está pasando hoy en el mundo que estamos viendo el cumplimiento de las pestilencias en diferentes lugares otra señal que jesús mencionó es que iba a haber terremotos en diferentes lugares suceden en tantos países y con tanta frecuencia ya que la gente lo ha tomado como algo normal que la tierra tiemble en algunos lugares en japón es donde por las fallas geológicas que hay se siente que la gente ya no se preocupa mucho cuando hay un temblor que no sea mayor a menos que pueda producir un tsunami la gente ve un aumento tan vertiginoso de los terremotos que ya le han buscado algún tipo de explicación para justificar los terremotos pero no se dan cuenta que la biblia estaba diciendo que habría un aumento en la cantidad de terremotos y eso ha sido cada vez mayor las grandes fallas de san francisco hay fallas grandes en japón hay fallas en áfrica también las grandes fallas geológicas se han activado como nunca antes en la historia y están produciendo grandes sismos en el mundo aquí en haití este es el lo que fue el palacio presidencial yo vine esa foto la hice yo con mi cámara yo vine en el 2010 cuatro días después del terremoto murieron más de 300 mil personas en este país con un terremoto de 7.3 que hubo en el 2010 y cuando yo llegué todavía había cuerpos tirados en las calles no daban basto para ellos poder enterrar todas esas personas fue muy difícil la gente quedó marcada todavía hoy recuerdan esto de una manera muy muy difícil para muchas personas terremotos si están afectando el mundo entero y esto es una señal de los últimos tiempos en lucas 17 28 jesús dijo así mismo también será como pasó en los días de lot que pasó en los días de lot en los días de lot quién fue lot fue el sobrino de abraham jesús dice así será el día en que se manifieste el hijo del hombre que fue lo que pasó en los días de los lo decidió irse hacia una ciudad que se llamaba sodoma y muy cerca de esa ciudad estaba otra ciudad que llamaba gomorra pero no eran sólo esas dos ciudades habían otras ciudades que hacían las mismas prácticas que cuáles eran las prácticas convivir hombre con hombre mujer con mujer eso lo vio lot dice que lot cuando se separó de su tío se fue acercando y acercando hasta que finalmente entró en sodoma y vio la condición allí así que cuando la biblia dice como en los días de lot lo que está diciendo la palabra de dios es que va a haber un aumento de la homosexualidad en el tiempo final de la historia de este mundo y yo quiero decirles hermano que hoy el mundo está desbordado con el tema de la homosexualidad este es un canal en brasil un canal dedicado solamente al tema de la homosexualidad llama gay tv en brasil solamente el tema de la homosexualidad un canal para eso cómo está la homosexualidad en el mundo aquí vemos un mapa del mundo entero y donde se ve ese gris más oscuro ese gris oscuro es donde se permite el matrimonio matrimonio entre personas como pueden ver en américa casi completo se permite el matrimonio entre personas y australia como pueden ver aquí también y europa si pueden ver gran gran parte de europa también se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo entonces nosotros estamos mirando que hay países con rojo esos países son los países islámicos varios países islámicos que tienen pena de muerte para la persona que es homosexual pero fíjense del mundo entero apenas cuántos son después ese es el cuadro que estamos viendo y los ataques que hay y las leyes que están forzando los gobiernos a tomar para proteger de hecho ya no se puede hablar mucho del tema de la homosexualidad porque eso violenta leyes y hay personas que han caído presos hablando en esta dirección se quieren coartar hasta la libertad de expresión de las personas de expresar el mensaje claro de la palabra de dios y eso es lo que estamos viendo en esta situación del aumento de la homosexualidad en el mundo judas 1 7 dice así mismo sodoma gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural lo natural es que el hombre tenga una mujer no un hombre con hombre y una mujer con mujer pablo habla en contra de eso de manera también clara en romanos cuando el señor vio lo que estaba pasando allí mandó dos ángeles a sacar a lot de la ciudad para destruirla y salieron lo sacó lo tomaron por la mano tuvieron que tomarlo por la mano para sacarlo antes que se ejecutara el juicio de dios entonces le dijeron claramente no miren hacia atrás claro habrán estuvo intercediendo que si hubiese 50 justos dios no destruyera la ciudad pero no había ni 10 justos ni 10 siquiera así que la ciudad de sodoma y gomorra fueron destruidas ambas ciudades pero qué pasó con la esposa de lot miró hacia atrás y cuando miró hacia atrás se convirtió en una estatua de esa así lo describe la palabra de dios no fue solamente el acto de voltearse y mirar sino de lo que estaba dejando de las riquezas que estaban dejando allá del dolor por lo que ella estaba abandonando era como que no quería irse de allí y estaba molesta por lo que dios estaba haciendo tristemente allí fue su final no hay mucho que hablar el tiempo no lo tengo para entrar en detalle de lo que está pasando incluso en algunas iglesias que han aprobado el matrimonio homosexual iglesias lo que pablo dice acerca de las condiciones de la homosexualidad y cómo dios va a castigar esa situación pasemos a otras señales que también nos menciona el apóstol pablo dice pablo habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero serán vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno fíjense todas las características los hombres de los últimos días que está diciendo la palabra de dios sigue la lista todavía traidores impetuosos envanecidos amantes de los placeres más que de dios tendrán apariencia de piedad pero negarán su eficacia los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados y cuando uno mira esto dice no no se escribió ahora se escribió hace dos mil años la biblia está diciendo cómo iban a ser estos tiempos porque eso es lo que estamos viendo hoy el listín diario un periódico dominicana reseñaba que un niño saudí de cuatro años mató a su padre porque no le compró un playstation ahí está qué terrible o sea cómo con el propio la propia arma del padre el niño fue y mató al padre porque no lo no lo complació al comprarle un playstation no estamos hablando de un cuento es una noticia que la saca el periódico principal de la república dominicana es lo que está pasando las matanzas en escuelas las matanzas en centros comerciales qué es lo que está pasando en el mundo esa violencia tan terrible lo que pablo dice aquí vamos a ver en el mundo esas características de los hombres los últimos días pasamos a mateo capítulo 24 jesús también dijo porque como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre como eran los días no eran días donde la gente no creía la falta de fe era la característica principal de los días de noé así que dios vio que todo designio del corazón de los pensamientos de ellos era de continuo al mal que dijo ya no más voy a destruir el mundo pero a lo que quieran salvarse mandó a noé hacer un arco y por ciento veinte años no estuvo haciendo este barco para que el que quisiera aceptar la invitación del señor pudiese entrar y no pereciera en el diluvio no había llovido todavía sobre la tierra génesis capítulo dice que era un vapor que subía desde debajo de la tierra y entonces mantenía la humedad en el verdor de la tierra así que no había una experiencia de lluvia pero el señor dijo va a llover va a caer agua del cielo y se burlaban de noé y entonces noé emprendió lo que dios le dijo que debía hacer construir el barco construir el arco y la hizo y cuando la hizo entonces la última señal que dios dio la última señal cuál era los animales vinieron de dos en dos en perfecto orden y de siete en siete esa fue la última señal las personas que vieron ese milagro de ese perfecto orden y no se convencieron ya no más no entró después que entraron los animales se cerró la puerta pasaron siete días todavía para que se ejecutara pero comenzó a llover y cuando comenzó a llover no se paró de llover por 40 días y el agua cubrió todo y cuando la gente vio que de verdad estaba lloviendo entonces vinieron a tocarle a noé ábrenos que perecemos pero quien cerró la puerta no fue noé fue dios noé no podía abrirla porque fue dios que había cerrado la puerta no había ya oportunidad para que nadie más entrar en el arco no solamente estaba lloviendo caían chorros de agua no solamente caían desde arriba se abrió la tierra y subía el agua borbotones desde debajo de la tierra hacia arriba en pocos momentos se llenó toda la tierra de agua todos los montes más altos de la gente escaló fueron cubiertos de agua así pereció toda esa generación sólo salvaron noé su esposa sus tres hijos con sus esposas porque nadie más quiso entrar en el arco porque rechazaron hasta la última señal que el señor les había enviado hay una última señal que dios ha dado que se va a cumplir en el mundo la presenta mateo 24 14 y este evangelio el reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas y luego vendrá el fin la última señal es la predicación del evangelio mis amados hoy se predica el evangelio en todas las naciones del mundo a través de diferentes medios donde la iglesia no puede entrar porque hay pena de muerte para el que cambia religión la iglesia ha colocado emisoras en otros países que se orienten a esos países donde está prohibido predicar y las personas están oyendo el evangelio en su idioma en esos países donde no se puede entrar a predicar por internet por satélites por todos los medios posibles hoy se está predicando el evangelio es la última señal que ha de cumplirse cuando el mundo entero conozca que sólo hay dos caminos o aceptar y adorar a dios o adorar a la bestia sólo dos senderos la gente tendrá que tomar una decisión y cuando todo el mundo toma una decisión entonces el señor pondrá fin hermanos lo que estamos viendo hoy en el mundo es que el tiempo se acaba lo que jesús dijo que iba a acontecer en el mundo es lo que estamos hoy contemplando es lo que estamos hoy mirando las señales de los últimos días están ante nuestros ojos cuando veáis todas estas cosas saber que está cerca a las puertas eso es lo que debe hacer con nosotros ver lo que está pasando en el mundo lo que jesús dijo cuando vean estas cosas le dice a sus discípulos saber que está cerca mis amados muy pronto vendrá el rey de rey hay un texto más que jesús mencionó en lucas 21 28 cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca estamos viendo las señales tenemos que mirar hacia arriba levantar nuestra cabeza y saber que muy pronto veremos al rey en su hermoso muy pronto veremos al rey de reyes y señores viniendo en la nube de los cielos a buscar a su pueblo fiel para llevarlo a vivir con él por la eternidad que dios nos pueda ayudar a estar preparados aceptar este ofrecimiento de gracia y ser instrumentos de dios para que otros también estén preparados para ese momento cuando cristo venga a establecer su reino eterno a buscar a su pueblo fiel y a darnos la vida eterna y la felicidad completa que dios te bendiga en esta noche yo quiero estar preparado para ese encuentro quieres tú estar preparado que dios te bendiga vamos a hablar con el señor padre bueno alabamos bendecimos exaltamos tu nombre en esta hora muchas gracias señor porque tu palabra se escribió para nuestra enseñanza a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza lo que estamos viendo hoy en el mundo en todas las áreas que jesús dijo que íbamos a ver estas señales atestiguan claramente de que muy pronto a devolver a esta tierra establecer tu reino eterno señor queremos de manera muy especial pedirte que tu espíritu santo toque nuestros corazones para que podamos mirar por encima de lo terrenal mirar lo espiritual mirar lo eterno y reconocer que todas las cosas que tú dijiste que pasarían están pasando y la que falta que es tu segunda venía también la veremos señor mientras hay gracia mientras la puerta de la misericordia está abierta toca nuestros corazones para que podamos servir queremos implorar que tu espíritu santo llene el corazón de cada hijo tuyo para que podamos vivir en esta tierra para alabarte para bendecirte sabiendo que todo lo que hay en este mundo es perecedero y que sólo en ti tenemos lo eterno entregamos en tus manos los casos de las personas que enfermas pidiendo oración la mamá de yair evila esos casos que fueron mencionados esos nombres tú sabes cuáles son padre por favor manifiesta tu presencia y tu poder tú dices que donde estén dos o tres congregados en tu nombre tú estás en medio de ellos y que cuando dos de tus hijos se pongan de acuerdo sobre cualquier asunto tú vas a responder estamos reunidos 13 14 personas esta noche pidiendo todos en nuestro corazón para que tú intervengas por esos casos tú has dicho pedíte y se os dará buscate hallaréis llamate y se os abrirá padre pedimos buscamos llamamos esta noche por sanidad por favor trae sanidad a tu pueblo trae sanidad a estas personas que están pidiendo oración y que ellos sientan como tú los amas y te interesas personalmente por cada uno de ellos padre bueno que tu bendición esté con nosotros hoy estamos acerca nuestra salvación que cuando cree que muy pronto podamos verte en el nombre de jesús amén